Se va la tarde, no tengas prisa, hoy te quedas a fumar Se va la gente, los últimos que quedan por el bulevar Y a falta de luces buenos son tus ojos, a buena hora la deuda de tenerte Y cuando faltas yo te busco como loco en el mercado Y casi siempre te confundo en el carmín de la tendera Siempre tan cerca del delirio y del pecado Sin moverme casi nunca de tu vera Sin moverme casi nunca de tu vera Se va la tarde, no tengas No tengas prisa, quédate a desayunar Si nos echamos de menos, te llevo de puntillas a cualquier portal Y así es como empiezo a soñarte en mi casa Vestida de domingo en zapatillas y pijama Y cuando faltas yo te busco sin saber dónde encontrarte No conozco ni pretendo conocerte los secretos Siempre tan cerca del capricho de esperarte Sin dejarnos de la mano casi nunca en este viaje Y cuando faltas yo te busco como loco en el mercado Y casi siempre te confundo en el carmín de la tendera Siempre tan cerca del delirio y del pecado Sin moverme casi nunca de tu vera 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 Lo siento